Amigos de MercadoLibre, aquí está el video de estas botas de arrendo, industriales, en piel, chester gris, ligeras, con casco de acero, gran casco de acero, suela resistente a aceites, muy ligera, son de dama, hay en varios números, y están listas para ser enviadas. Bien, en su caja, nuestros productos son originales como todos. Gracias.